La Zona Cero La Zona Cero Es un poco lo que nos fascina a todos El desenterrar ese tipo de mitos De leyendas que lejos De formar parte del pasado Pues hay testimonios actuales que es lo que hace Que la gente vaya a la caza y captura Y que se creen expediciones como algunas Que se han creado para ir en busca del Moqueleven B Así que un poco parafraseando la frase Que acabas de comentar Bruno Yo creo que esta noche le vamos a poner al Moqueleven B Mirando a Cuenca, es decir a la cuenca del Congo Decían que Es el animal que es capaz De tener ríos, porque esa es más o menos Un poco la traducción de Moqueleven B En la lengua nativa del lugar Eso es, fíjate que hay testimonios Ya desde el siglo XVIII Que ya se hablaba Por parte de los nativos De una criatura, de una envergadura Tan grande, que era capaz de bloquear El curso de los ríos Y eso realmente es lo que significa Moqueleven B El que bloquea los ríos en la lengua lingala La lengua de la zona del Congo Que es en la zona donde nos vamos a remitir ahora Y donde se han producido la mayoría de los avistamientos Así que yo creo que ya ese nombre Esa etimología nos pone sobre la pista De su envergadura Y luego de las distintas definiciones A la hora de describir a este bicharraco Unos dicen que si se parece a un rinoceronte Que si otro se parece a un cocodrilo Y otros, y esto es lo más interesante Dicen que posiblemente estaríamos Ante el último dinosaurio vivo La descripción física ya nos has dado Una serie de pequeñas pautas Se parece a un rinoceronte Especialmente porque según esas descripciones Y según la tradición oral en la zona Bueno, pues tenía un cuerno muy parecido De los rinocerontes, ¿no? Exactamente, y de ahí viene también Un poco otras confusiones Porque según en qué zona se haya avistado Y los testimonios sean más o menos coincidentes No todos coinciden en lo mismo Es curioso, es decir, sí coinciden en lo mismo En lo monumental, en el que tiene un cuello largo Que normalmente también tiene una cola Bastante voluminosa Es la que va dejando un rastro Y ese rastro es el que se va siguiendo Nunca se le llega a ver De una forma directa Salvo algún caso que ahora comentaremos Pero según la zona Recibe distintos nombres Y también cambia un poquito Esas descripciones físicas Por ejemplo, también se le conoce como Sanga O se le conoce como Chinpecue Es decir, en función, ya digo De esas características Según quien lo vea Y lo que tú comentabas Tiene que ver con Un avistamiento que hubo No hace demasiado Hace bastante Porque estamos hablando de principios del siglo XX En concreto, en 1913 Cuando se hace La primera expedición científica Vamos a llamarlo así Para buscar a este Moquele Benbe Gracias al capitán alemán Von Stein Bueno, explora el Camerún También explora el Congo Y él escribe algo Que es muy significativo Y de ahí viene un poco Esa creencia de que tenía O bien un cuerno O bien un diente muy largo Porque él dice Que el animal Tiene la piel lisa De un color gris pardusco Con un tamaño entre un elefante Y un hipopótamo Y él habla que Según las descripciones Que él encuentra Tiene un cuello largo Flexible Y un solo diente muy largo Que parece Que es un cuerno Y que sale de los ríos En busca de alimento Y que solo come verdura Ahí por lo menos Hay una descripción De que es vegetariano No coincide con otras Descripciones posteriores De que se zampa A un nativo Que normalmente los nativos Donde ha sido avistado Como que le ven ven Son pigmeos No lo olviden Claro Hay una cuestión importante El capitán Stein Que era militar alemán El Camerún Era colonia alemana Hasta la primera guerra mundial En realidad Llevaba adelante Una expedición de exploración De la frontera Con el África ecuatorial francesa Y lo interesante Es que su Su testimonio de valor Tiene cierta Cierta aportación De interés Porque él lo vio Con su pequeño grupo Lo cual Llama la atención Porque es una descripción Física Es cierto que La más reciente Es relativamente moderna Es el año 1960 Cuando un grupo De pigmeos Del lago Telé Cazaron Teóricamente O supuestamente Uno Cuando estaban intentando Alejar a un tipo De Bueno Hicieron una barrera De redes Para alejar hipopótamos Y cocodrilos Y cocodrilos De la zona Que querían pescar Y cazaron uno Aparentemente Un mokelenbembe Tal como le refirieron A William Gibbons Que realizó Una expedición De la zona En el año 61 Bueno Realmente La descripción Y volvemos a lo mismo Es tremenda Tremendamente contradictoria Porque no queda muy claro Si se trata De una especie De versión De mamífero desconocido O por el contrario Algo más parecido A un reptil Por la cola Similar a un cocodrilo Que también Ellos dicen un caimán Un cocodrilo Pero con la sorpresa De que Las huellas Que aparentemente Serían con las De un hipopótamo Son palmeadas Parecen como si fueran De un pato Es algo extraño No tiene lógica Tiene garras Algunas veces Han descrito como tres garras Porque se deja Huella en el lodo Es curioso Porque esto Que acaba de comentar Carlos Tiene un final Muy peliculero Porque cuando Estos pigmeos Logran capturar A este mokelebenbé En el año 1960 Y lo atrapan Ya digo Cerca del lago Telé Y gracias a una barrera De estacas Pero bueno Al final Llegan a capturar uno Y para celebrarlo Se lo comen Bueno pues Todos aquellos Que participaron En la comida Del mokelebenbé Murieron Mayor leyenda A saber Que tendría la carne Oye Y con los ritualistas Que son los africanos Que les gusta además Quedarse no sé Pues con algún hueso O algo Para ponerse Para la tribu No hay ningún resto Fósil De estos animales Que en la antigüedad Como se está diciendo Sí No es muy curioso Sí que lo hay Lo que pasa es que son falsos ¿Por qué? Porque también los verdaderos Son falsos Es decir El problema El problema de los propios De los propios indígenas Es como le dijeron A uno de los exploradores A Carl Hagenbeck Que en una de las exploraciones De comisión del siglo XX En búsqueda Del mokelebenbé En concreto En el año 1909 Le dijeron Bueno Cuando él presentó Su informe en Hamburgo Dice Los nativos que desean Complacer al visitante blanco Y al mismo tiempo Esperan recompensa valiosa Están demasiado dispuestos A garantizar Que conocen un animal De pila azul Seis patas Un solo ojo Y cuatro colmillos Dicho claramente El tamaño de la bestia Dependerá de quien lo pregunte El nativo dirá Que cree Lo que el hombre blanco Quiera creer Es decir Este es el gran problema Y es que en el momento En que el mokelebenbé A partir del año 9 La expedición de Graz Y la de Hagenbeck Y luego porque Para qué hablar A partir de la von Stein Que es la tercera Exploración alemana A la zona Descubren que Los blancos Vienen a la zona Preguntando sobre ese bicho Por supuesto Todos lo han visto Y como quieren que sea O sea Está clarísimo Ese es el gran efecto Que ha tenido Porque es lo que ha motivado Que por lo menos Hasta la gran expedición De Roy McCall Que es un zólogo Del parque deloque de Chicago Y una persona Experimentada Y que conoce bien la zona Yo creo que en realidad Hasta Roy McCall Que hace la primera expedición En el año 2080 Todas las expediciones anteriores Se basan demasiado En las leyendas de los nativos Es decir Hay una enorme influencia En lo que ellos dicen Sobre lo que Los europeos Llaman con intención de ver Lo cual deforma mucho la realidad Sí, pero no quiere decir Que no existe una realidad Ahora estoy pensando En todas las leyendas Sobre hombres de pequeña estatura Que había en las zonas Próximas a la isla de Flores Y fíjate Y después Los hallazgos arqueológicos Que han confirmado Que ahí había un pozo De autenticidad Porque aquí tenemos Que remontarlos Muchos siglos atrás Para empezar a encontrar Los primeros testimonios Y esto da cierto crédito El hecho de que Hay algo Que bueno Que sea o no Un ser criptido Que por lo menos Ha generado Error y confusión En quienes lo han visto Y posteriormente Diferentes tipos de interpretaciones De hecho Es de 1776 Es la de un viajero francés Abel Iván de Bonaventure Que en un libro Que escribió Cuando era misionero En la zona de la Bueno De la cuenca De río Congo Habló acerca De las extrañas huellas De unos seres enormes Que vivían En las zonas altas De las montañas En los ríos Que iban hacia el interior Y que él Describía Como Que él Le aseguró Haber visto Tres extrañas huellas En forma De circunferencia De tamaño gigantesco Que no correspondían A ningún animal Que entonces se conociera El libro de Bonaventure Que tuvo Bueno Tuvo cierta Difusión En la Francia En la época En la época Ilustrada Donde estas cosas Interesaban Ya bastante Y que acababa De iniciar El proceso Es decir Europa Que había iniciado Los primeros procesos Científicos De clasificación Y catalogación De las especies Del mundo Pues llamó la atención Pero En realidad La primera gran expedición Es de 1909 Que es cuando los alemanes Ya están asentados Firmemente en Camerún Y empiezan a interesarse De verdad Por las condiciones De lo que había En el interior En una zona Tremendamente De bosque Tremendamente denso Muy desconocida Para ellos Y para los europeos En general Y además fronteriza Con territorio Que pronto iba a ser enemigo De hecho La guerra en Camerún Fue luego muy complicada Durante la guerra mundial Por los alemanes Se mantuvieron en la zona Hasta 1916 Lo cual aisló Aún más una región Que ya estaba Demasiado Era demasiado poco conocida Y que no avanzó mucho A partir de entonces Lo que sí que es verdad Es que las tres grandes Expediciones alemanas Del año Que van del año 9 al 13 Es decir La de Graz La de Hagenbeck Y la de von Stein Que ha citado antes Jesús Pues Mantienen La idea De que ahí hay algo Muy extraño Algo muy extraño Que es lo que hace Que en 1919 El Smithsonian Institute Que tenía una institución Bien conocida De Estados Unidos Lideró una expedición Que duró casi dos años Para intentar averiguar Que había En la zona De la frontera Entre Camerún Y la República Actual del Congo Que de verdad Pudiera manifestar La existencia De algo Bueno Algo parecido A lo que luego fue El libro En guía de campo De los lagos De los monstruos de lago Que es como se llamó De los monstruos lacustres Que escribieron Loren Coleman Y Patrick Huyck Que fueron los dos Enviados De la Smithsonian Y que llegaron A la conclusión De que sin duda alguna Había algo muy extraño En los lagos Y en los ríos del Congo Y en este tipo de zonas Es fácil que se pueda Resguardar O esconder Un animal De estas características O incluso Si ha dado el caso De algún animal También Que no se tuviera noticia De él Y que se ha encontrado Allí ¿Se haya catalogado? Fíjate A mí la sensación Que me da Cuando he leído un poco Todo lo que hay Alrededor del Moquele Bembé Las distintas expediciones Las distintas descripciones No es que sea demasiado Por eso Es fácil llegar A comparaciones Me da la sensación De que a veces Están hablando De animales distintos Es decir Animales criptozoológicos Animales no catalogados Por la ciencia Pero no están hablando De un solo animal Posiblemente el error De percepción Es pensar que siempre Se está haciendo referencia Al Moquele Bembé El hecho de que En cada zona Se le denomine de una manera Y tenga Descripciones distintas En unos casos Se le describe como Un cocodrilo En otros casos Como un hipopótamo En otros casos Como un rinoceronte Hombre En fin Ya sabemos Los nativos Distinguen muy bien Un animal de otro Entonces a mí me da la sensación De que se está hablando De criaturas muy diferentes En zonas diferentes Por ejemplo Unas criaturas distintas Son las del lago Tele Es el que se come Al final al Moquele Bembé Y acaban todos muertos Otras son las criaturas Que se ven En el lago Likuala Porque es que reciben Esos nombres distintos Que acabo de comentar Por una parte Le llaman Sanga Por otra parte Tienen nombres Muy locales Como el Niamala Que hacen una referencia Pues a criaturas Más del espectro reptiloide Fijaros Cuando en el año 1976 James Powell Hace una expedición a Gabón Él ya sabía muy bien Todo este tipo de testimonios Que estamos contando Y va Provisto de algo Mucho más eficaz En lugar de ir Preguntando a los indígenas A los pigmeos Han visto ustedes Un bicho de estas características No, no Coge y lleva Una serie de imágenes De saurópodos Prácticamente todos Un poco el dinosaurio Que nosotros conocemos El típico y el clásico Bueno, pues Se lo iba enseñando Decían Han visto ustedes A un animal parecido a este Ustedes O sus antepasados Y muchos de ellos Lo identificaban Con el nombre de Moquele Bembé Y otros lo identificaban Con el nombre de Niamala Y todos ellos Coincidían en que Era una estreña criatura Que atemorizaba A los indígenas Pero que tenía esa forma Cuello largo Y una gran cola De un saurópodos Bueno, pues eso es muy llamativo Y es lo que le hizo suponer A James Powell En el año 76 Que realmente estaríamos Ante un dinosaurio Pequeñito Pero que se había escapado Precisamente por las Condiciones climáticas Y de aislamiento Que ha tenido Toda esta zona Del centro de África Y de hecho Él es James Powell Junto con El biólogo De la Universidad de Chicago Con Roy McColl Que es el que acaba de citar Carlos Cuando en 1980 Lo hacen A dred Es decir Vamos ahora A localizarle ¿Por qué? Porque todos los testimonios Que habían recabado Hasta ese momento Hasta el año 1980 Indicaba claramente Que por lo menos Una familia De estos moqueles Benvé Existía Agazapados De alguna forma Y si no eran El moqueles Benvé Como ellos lo describían Era otro tipo de animal Que no había sido Catalogado todavía Por la zoología Acárate un detalle Me acabo de acordar Fíjate en este momento Carlos y Jesús Que en el Museo de Ciencias Naturales De Nueva York Que es el segundo museo De ciencias más importante De todos los Estados Unidos Después del Smithsonian De Washington Pero es que Pertenece también Al Smithsonian El Museo de Ciencias Naturales De Nueva York Es un museo Cuyos gestores Son de mente Muy abierta Ante muchas cosas Por ejemplo En la exposición Que es la más importante De las que hay en el mundo Dedicada al hombre de flores Hablan De una forma Muy abierta Sobre estas tradiciones Y sobre estas leyendas Y también mencionan La posibilidad De que hubieran existido Dinosaurios Que hubieran escapado De los cambios Y en concreto Hablan Del alto índice De probabilidad De que Uno de esos Bueno Pues de esos seres Que hayan sobrevivido Y que todavía No estén catalogados Sea este del que estamos Hablando hoy Es que Richard Gringwell Que ha muerto hace poco Que era el presidente El último gran criptozoológico Exacto De la sociedad criptozoológica De Arizona De Estados Unidos Acompañó Participó en la expedición No en la primera De McCall Con Powell De 80 Sino en la quito Con Brian En el año 81 Cuando ellos ya estaban convencidos De que se encontraran Detrás de la pista De un cripto importante Ellos en la zona Del lago Tele Señalaban cuatro posibles confusiones Ellos hablando De los nombres Ellos separaban Lo que era Lo que sería El Endekeneki Que sería una especie De tortuga gigante Del Mahamba Que sería una especie De cocodrilo de 15 metros Y por tanto Algo mayor Que el cocodrilo de mar De Birmania Por ejemplo Que es el mayor del mundo El Ongoyma El Ongoyma Que sería una especie De variante gigante Del gorila de montaña Que se tiene en la misma zona Y de todos ellos Es decir Eran nombres Parecidos Que parecían señalar Animales de diferentes Tanto en su entorno de vida Como en su aspecto Pero que podían haber sido Considerados O contemplados En las tradiciones europeas De contacto muy esporádico A principios del siglo XX Con la tradición Del mokelembembe Gringwell pensaba Que el mokelembembe Podía ser lo que ha dicho Jesús Un sobrópodo Macal no estaba tan convencido Porque además No pudieron hacer al final Una zona que no tiene mapas La zona del lago Tele Es una zona muy alta Había como ahora Una guerra endémica en la zona Ahora es una guerra por el Coltan Un lugar terrible No hay quien vaya Pero es verdad Que es una zona muy aislada Por cierto Si a algún oyente le suena Es donde se desarrolla La novela Congo De Michael Crichton Es decir Es la misma zona Es una zona Que vaya a barril Las que aparecen allí Es una zona volcánica Una zona totalmente extraña Llena de selva densa Y donde ahora hay una guerra Alarmada Es de esos lugares En donde puede pasar esto Claro ¿Os acordáis que la película Congo es por el de Los diamantes Como semiconductores Bueno aquí en realidad Es por el Coltan Actualmente la guerra En la zona Una guerra que dicen Que ha matado a dos millones De personas O sea que si de pronto Y de la que no se sabe Nada Absolutamente nada Es un conflicto ya crónico Entonces ya pues nada Lo dejan como Claro Pero el hecho cierto Es que Constantemente dan noticias Ha puesto muy complicadas Las expediciones a la zona De hecho las últimas que ha habido Más que expediciones Son documentales modernos Que rememoran En las últimas expediciones Que la última importante En la Nación Geographic De 2006 Pero después de eso Yo creo que no hay ninguna importancia Todo lo demás Son más bien recopilaciones O historias Pero desde entonces No ha habido nada Porque el problema Es que haya lo que haya Es muy difícil de encontrar En esa zona Yo recuerdo Que los grandes criptoros Para los ñoles Como Sitges Y gente de este tipo Piensan que De verdad Es uno de los De los mitos más atractivos Que existe De criptozoología del mundo Por no decir El más atractivo Que quizás con el Quizás con el Orang Pendent De Borneo Uno de los padres De la criptozoología Iván Sanderson También efectuó Una expedición al lugar Y hizo una serie De descripciones Sobre lo que Sanderson Estuvo en el año 32 Y la verdad Es que estaba Completamente convencido De la existencia De un críptido Y donde los tenía Tan claro Que fue un sobropodo En la zona Del lago Tele Es verdad Porque luego En el año 39 Una expedición Muy importante La de Bonnolde Que hacía una guía Sobre el África ecuatorial En concreto Sobre Angola Hice unas menciones Muy interesantes Donde recopiló No solamente Las expediciones alemanas Sino que aportó Algunos datos Muy interesantes De lo que podía ocurrir A lo largo del lago Tele Y de las zonas altas De montaña De la selva ecuatorial De África central En la zona de Camerún Y la República del Congo El problema es lo de siempre Es decir Es una zona Donde sigue siendo Extremadamente difícil Acceder Y donde además No hay tiempo O sea El problema es que faltaría tiempo Habría que quedarse ahí Durante varios años Hasta que pudieras encontrar Hasta que te comieran Lo que lo ven ven Eso O hasta que te comieras De aburrimiento Pero es la única manera Comieras tu al y también te morías Claro Pero es que se parece mucho A lo de lo Capi Es una cosa De paciencia y tiempo Que apareció en 1901 Claro O sea que lo Capi Fue un animal Criptozoológico Hasta 1901 Que es cuando se lo descubre oficialmente Las últimas expediciones Es que ha habido incluso Se lo ha filmado Otra cosa es que sea La filmación es Hay 10 o 11 O bastante aceptable En el año 1992 Hubo un equipo De televisión japonés Que fue pues al lago Tele Ya sabes que los dos lugares Donde se han visto más Moqueles benveses En el lago Licuala Y en el lago Tele Bueno pues fueron al lago Tele Y allí Bueno pues lo que comentan Es que filmaron una estela Y dos protuberancias Sobre el agua A saber que era Porque tan pronto Al moqueles benvese Se le considera Un animal lacustre Como también es un animal Terráqueo Más bien un anfibio Que entra y sale del agua Como le da la gana Y unas veces Tanto es vegetariano Como se zampa A los pigmeos De dos en dos Y que hay hipopótamos ¿No? De 100 a 1000 Claro Fíjate Una de las cosas curiosas Es que en el año Las dos últimas Que yo conozco Fue la que se hizo En el año 2000 De hecho se llamaba Proyecto Dino 2000 Que lo financió Jan of Samberg Samberg era el que Hizo O grabó El sonido de Selma Os acordáis Esta serpiente lacustre Del lago noruego Selhor que alguna vez Lo hemos puesto También en el programa Bueno pues él Organiza el proyecto Dino 2000 En la idea de encontrar Pues lo que él pensaba Que era una especie Diferente de cocodrilo ¿No? Cocodrilo gigante De más de 10 metros Al final no encuentra Al final no encuentra nada A pesar de todo el equipo De búsqueda global Bajo el agua Que es así como se llama Su empresa Bueno pues en el 2001 Hay un equipo de la BBC Que va allí Para filmar Y para recabar Los últimos datos Bueno pues su productor Brian Leite Concluye En ese documental Que el misterio Por fin Estaba resuelto Para él Y da carpetazo Al asunto El Mokele Bembé Era el recuerdo Convertido en leyenda Que los nativos Mantenían de los rinocerentes Que en el pasado Habitaron el lago Licuala Como en el lago Licuala Ya no hay rinocerontes Pues piensan Que esa es un poco La reminiscencia legendaria Que tienen los nativos Para recrear El animal Que por entonces Pues vivía en ese lago Es decir A mí me parece Una explicación estúpida Porque La otra explicación Es que se había comido El Mokele Bembé Se había comido A todos los hipopótamos O a todos los rinocerontes Pero vamos Que ojo Que los rinocerontes El rinoceronte blanco Por ejemplo Puede llegar a pesar 10.000 kilos Claro Un rinoceronte Tiene raíces Bueno pues según Para Jean Lay Pues dice que era Un poco esa reminiscencia Legendaria De los antiguos rinocerontes Que había en la zona Que como ya no los hay Pues cualquier avistamiento La sombra En fin Lo que su imaginación dictara Pues para ellos Era el Mokele Bembé Que no era más ni menos Que ese famoso En realidad La última expedición Que tenía alguna traza Más o menos remota Del Mokele Bembé Fue la de Mercy Del año 2006 Porque la de Nacional Geographic No encontró nada Luego hubo una cosa Muy curiosa Del programa de televisión Bueno de la cadena de televisión Cificanel De la cadena de ciencia ficción Que en una serie Que se llamaba Desiliencio en flu O sea Destino a la verdad Hicieron una investigación Para intentar ver Si en la zona De Lico Guala En la región de Lico Guala Y en el lago Tele Había algo parecido A lo que sería La historia del Mokele Bembé No encontraron nada A pesar de hablar Con la gente Pero sin embargo Si que es cierto Que en algunas de las técnicas De vídeo digital Que aplicaron Es decir ellos Lo que parece que encontraron Fue Bueno Hipopótamos sumergidos No lo que sería El Mokele Bembé Y en 2009 Algo parecido ocurrió Con otra serie de televisión Con Historic Connell En este concreto En la serie Monster Quest De la búsqueda de monstruos De Bill Gibbons Y Ron Mullin Que con un equipo De dos Bueno de dos cámaras Y un guía local Que se llamaba Pierre Sima Hicieron un intento De penetración En la zona de los ríos En Congo Bomba y ya Pero tampoco encontraron nada No había ya señales De huellas Ni nada Y además Es como si se hubiera ido Perdiendo progresivamente El Mokele Bembé Entre los nativos Es como Si se estuviera desapareciendo Si pero se ha desaparecido Fíjate Se pierde la pista Hace unos 30 o 40 años No más Si 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 Muy reciente Como si hubiera existido Hasta ese momento Donde las leyendas Eran mucho más activas Y sin embargo A partir de ahí Cuando se empiezan a hacer Las expediciones En los años 80 Y los 90 Ya todo lo que quedan Son mitos deslavazados En fin Hipótesis Pero ya no quedan Esas pueblas tangibles Incluso un poco Lo que tú decías también Silvia En algunos sitios Si se mostraba Como una piel Piel escamosa Que decía que había pertenecido Al Mokele Bembé Bueno pues desde los años 80 90 hasta ahora Ha desaparecido Todo rastro Toda huella Y lo único que queda Es el vestigio De los más ancianos del lugar Que hablan De que ese tipo de criaturas Existieron en algún momento O que algún arqueólogo En algún momento también Pues encuentre algún hueso Que otra y gana Es difícil En la zona de selva ecuatorial Es más complicado Si las condiciones En la zona mejoran Pero que en el futuro Puede ocurrir Y hay muchas personas Interesadas en este asunto Que un buen día Quizá el Edmisonian Que ya ha estado detrás De algunas expediciones al lugar Pues se puede volver a atrever Es que de los grandes Cinco criptidos O sea de los cinco famosos Este es uno de los cinco principales Claro Es como el que consigue Un Mokele Bembé Sí A pego lo que se dice Actualmente un pelotazo Bueno yo me saco un cuarín Y te cuento Pero van a encontrar Antes el Mokele Bembé Que el monstruo lagonés Por ejemplo Hombre eso te lo garantizo Sí Está claro Porque ya no sabremos Si lo encontrarán vivo O no Pero sí Hay muchas posibilidades De que puedan encontrar Un Mokele Bembé Para demostrar Que realmente Todos aquellos mitos Todas aquellas leyendas Que se han generado Alrededor de este bicharraco De este críptido Eran exactas Ya digo Últimamente Por lo menos Las descripciones De un ser vivo Que tenga estas Pues estas similitudes Morfológicas Que acabamos de decir Cada vez son más difíciles De encontrar Pero bueno Quién sabe Porque todavía el Congo Puede dar muchas sorpresas Y no solo el Holtan Y también es curioso Que ahora que existe Mayor tecnología Es cuando también Se encuentran Menos pruebas Sobre este tipo de animales Sí Hay bastantes filmaciones Pero es una fenómeno complicada Y muy rata llegar Con lo cual es complicado Que aunque exista esa tecnología La verdad es que En la zona Pues La usan para matarse La tecnología Básicamente Exacto Y a nosotros Nos viene muy bien Para poder Llamarnos por teléfono Por ejemplo Y ponernos en contacto Es decir Que básicamente El problema Que hemos mencionado En muchas ocasiones El Holtan Es el mineral Que utilizan Los teléfonos móviles Para poder funcionar Sí señor Exacto Sin el Holtan Del Congo No hay teléfonos móviles Tampoco como en el Mbembe Exacto Una pregunta ¿No había un sitio Que donaban No sé cuantísimo dinero Si se encontraba Una pista Del Mokeleven B? Era del Yeti Ah del Yeti El Mokeleven B Todavía nadie se ha atrevido A dar dinero Porque lo tienen más crudo Está más difícil Pero para el Yeti sí Para el Yeti Alquel que encuentre La prueba definitiva De su existencia No sé si estaba fijado En un millón de dólares Una cosa así Y aparte Te hacían un seguro especial Por si querías ir a la Himalaya En buscar el Yeti Pues si usabías algún percance O sea que Ibas a asegurar Contra otro tipo de asuntos Pero era con el Yeti Y creo que también En algunos casos Para encontrar el Bigfoot Porque los americanos son así Monográfico dedicado El de hoy Por supuesto A Juan Antonio Con Carlos Canales Jesús Callejo Sobre uno de los asuntos clásicos La criptozoología Quedará para muchos Otros más monográficos Ahí sí quedan Sí, todavía quedan Crípticos por ahí Gracias